Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video de Like a Dragon y Freed Will, continuamos la historia de Kiryu, Kasuga y Tomisawa, después de este encuentro con el policía, tenemos que volver al hotel, es lo que vamos a hacer, esquivando un poco pues a los Barracuda, y vaya Uy, este no es mi amigo, espérate, es el mi amigo, hey Denise, vale, estamos en el hotel Y al día siguiente viene a llevarnos a un sitio Y al día siguiente, estamos bien, es que lo que nos hacía, no es así, que no es tan así, no es un бой de alimentación, que tenemos algo que tenemos que hacer, con un buen jugo, tenemos que estar en el café, tengo un plazo. Los dos tres años que hay en el hielo. ¡Eyere! ¡Hle, Hle, Hle, Hle. ¡Hle, Hle, Hle, Hle. ¡Oh, gracias. ¡Hle, Hle, 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 Hle. ¡Hle, Hle, 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 Hle. ¿Qué pasa? Ya no he vuelto atrás ¡Suscríbete! 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 Si, podrá haber donde seran ? Si, solos d самarte un papel, te estará un vielito llevadaya. Ay, me sí. Me he pensado que así me entendíe, pero... onde me ilumina son las epítsåas sembra justo antes de me. Hey grote-pu, ¿se nalguna something mais havent是meil? No, no te lo diré. Yo soy el gano. Me llamo a un año que me llamo. Me colé una fiesta ¿Qué te pasa? ¿Quién te está haciendo? ¡Compo! ¡Es algo llorado! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.